Estoy flotando en tu dirección Indefinidamente me voy Anclado a tu corazón Voy contra corriente No sé cómo regresar Fue por conocerte Que no puedo funcionar sin ti Tu cuerpo me llama Tus ojos me sanan Tu alma me habla Me dice por dónde seguir Y seguirte a ti Es lo que quiero Sin ti Mi fuerza de voluntad Se vuelve intermitente Y en mí No existe la realidad Donde tú estás ausente Tal vez Nunca lo podrás entender Quizás Las palabras son aquí Mejor Te lo explico cerca de mí De mí Tu cuerpo me llama Tus ojos me sanan Tu alma me habla Me dice por dónde seguir Y seguirte a ti Es lo que quiero Tu cuerpo me llama Tu cuerpo me llama Tus ojos me sanan Tu alma me habla Me dice por dónde seguir Porque sin ti Porque sin ti Yo no puedo Vivir Me voy contra corriente No sé cómo regresar No sé cómo regresar Fue por conocerte Que no puedo funcionar sin ti Tu cuerpo me llama Tus ojos me sanan Tu alma me habla Me dice por dónde seguir Y seguirte a ti Es lo que quiero Tu cuerpo me llama Tus ojos me sanan Tu alma me habla Me dice por dónde seguir Porque sin ti Yo no puedo Vivir Sentir Tú Tú Gracias por ver el video.